En este video les presento al mejor ventilador USB que he encontrado hasta el momento. Creíamos que con solo 5 volts de un puerto USB no se puede tener la energía necesaria para sacarle el aire a un ventilador decente, pues estábamos equivocados. Haré el unboxing de este ventilador de torre o barra para que vean todo lo que viene en la cajita. Este ventilador de barra y convertible a torre es marca Sharper Image, que tiene dentro los mejores motores para ventilador, que son marca Bornado Air, y lo mejor de todo es que son silenciosos, potentes y durables. Tiene un tamaño de 12 pulgadas de alto o largo como lo acomoden, que son más de 30 centímetros. Además de un control táctil de 3 velocidades, donde puedes ir ajustando con un solo toque la intensidad de aire que deseas que emane este ventilador. Tiene estas tomas gigantes de aire y esta rejilla es para la salida, tanto que la brisa se puede sentir a más de 2 metros de distancia. Lo pueden poner en vertical, si lo prefieren más como un airbar, pueden desmontar la pata de nuevo y colocarla en otro extremo de la torre, y así quedará en forma horizontal para que se adapte a una mayor cantidad de superficies.